Ay, me mareé, ay Dios mío, a veces no te mareas, te puedes marear, pierdes el equilibrio, te caes. Hoy vas a tener conmigo una rutina buenaza de equilibrio y coordinación. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con una simple pelota. Así que vamos a agarrar una pelotita, cualquiera, del hijo, del vecino, de la amiga, préstate, cómprate, una es muy económica. Puedes usar esta pelotita, es una pelota de plástico, ¿ok? Vamos a trabajar, vamos a hacer una rutina buenísima. Vas a sudar así, rico, como soy yo. Ya sabes, si es primera vez que estás por acá, suscríbete a mi canal de YouTube que es totalmente gratis y yo con muchísimo cariño te dejo todas las rutinas. Dale click a la campanita porque siempre, siempre, te estoy dejando buenos videos y así vas a saber cuándo los dejo. O sea, tú apretas click a la campanita, tus notificaciones y cada vez que yo dejo un video, tu celular te va a sonar, la abuela dejó un video. Entonces ya sabes que está ahí porque hay mucha gente que me dice, oye, hace tiempo que no te veo. A veces YouTube oculta los videos, ¿no? Pero yo siempre estoy dejando todas las semanas videos buenísimos. Y hoy día es un video de verdad espectacular. Así que no te lo pierdas. Esta es la, si estás en Perú, las puedes conseguir en cualquier mercado, en cualquier supermercado. Son muy económicas, no valen más de 5 soles, ¿ya? Si estás en Estados Unidos, la consigues en Walmart, en cualquiera de las, en Marshall, en cualquiera de las tiendas. Y si estás en cualquier parte de Sudamérica, en los mercados, las consigues. Son bien económicas. Busca la pelota que sea más, este, más económica, ¿ya? Pues muy bien. Eso es. Y si tienes en casa niños, pues siempre tienen una pelota. Usa la pelota de tus niños. Si es de fútbol, pesa un poquito más, bueno, será un poquito más de fuerza para ti. Pero yo recomiendo siempre las que son así, de plastiquito, las más baratas, ¿ya? Muy bien. Eso es. Vamos. Levanta tus talones, baja, baja. Levanta tus talones, baja. Muy bien. Arriba, abajo. Vamos. Arriba, abajo. Eso es. Muy bien. Abre, baja. Muy bien. Abro. Eso es. Muy bien. Cambio. Acá. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. 5, 4, 3, 2, 1. Cabeza para atrás. Va. Eso. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Listo. Vamos a empezar esta súper, súper, súper rutina con una pelota. Esto es equilibrio y coordinación buenísimo para el sistema cognitivo y también para fortalecer todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer una sentadilla sumo y con la mano derecha voy a levantar, tirar arriba y bajo. Fíjate. Ahí y con una mano solamente sostengo la pelota. Abajo, arriba. Vamos. Bajo, subo. Bajo, subo. Nada más. Es lo único que vas a hacer. Haciéndola sumo y ahí. Puedes poner la mano aquí. Puedes poner la mano aquí. Puedes poner la mano aquí. Una más. Nada más. La cosa es que la pelota no se te caiga, que estés pendiente de la pelota, pero a la vez estés trabajando tus piernas. El hacer varias actividades con el cuerpo a la misma vez nos ayuda mucho al sistema cognitivo. Vamos. Vamos. Aquí. Memoria. Memoria, coordinación, equilibrio. Todo eso es lo que cuando uno crece y ya pasan los 50, 60, nos afecta, ¿no? Vamos. Ahí. Eso es. Sigue coordinando con tus piernas bien abiertas y pendiente de tu pelota. Levanta abajo. Levanta abajo. Levanta abajo. Vamos. Eso es. Mucha gente se cae. Mucha gente se tropieza. Mucha gente dice, hoy tengo dos pies izquierdos. Me paro cayendo, ¿no? Me tropiezo con cualquier cosa. No tengo equilibrio. Me caigo. Bueno, con esto te voy a ayudar. Fíjate. Voy a ponerme de espalda. Si tienes una pared, vamos. Solamente lo único que vas a hacer es una sentadilla pequeña y tiras. Vamos. Ahí. Tú te alejas lo más que puedas. Yo no puedo alejarme tanto porque si no me choco con la cámara. Vamos. Bajo. Ahí. Eso es. Aquí estamos fortaleciendo nuestros brazos, nuestras piernas al hacer la sentadilla y coordinando que la pelotita poder alcanzar la pelota y que no se nos caiga. Muy bien. Eso es. Vamos. Cambio. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer ahora aquí. Fíjate. Abro, sumo. Igualmente. Paso de un lado al otro. Bajo. Y paso. Vamos. Y yo sigo haciendo mi sentadilla sumo. Bajo. Vamos. Esto es de verdad bueno. Así que hazlo. Vamos. Y no importa la edad que tengas. Vamos. Eso. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Última. Buenísimo. Muy bien. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Quinto y sexto ejercicio es el siguiente. Fíjate. Voy a pisar la pelota con mi pie. Abro mis brazos y solamente con equilibrio pongo talón, punta. Talón, punta. Vamos. Talón, punta. Equilibrio. Coordinación. Vamos. Ayuda a nuestro sistema cognitivo. Eso es. Ayuda al cerebro, la memoria. Vamos. Ahí. Sigo. Eso es. Nada más. Mira. Mi talón, mi punta. Mi talón, mi punta. Mi talón, mi punta. Haciendo equilibrio y tratando de no, que no se te salga el pie de la pelota, de tener los brazos abiertos y de estar en una sola pierna. Vamos. Tres, dos, uno. Va. Ahí. Si tú gustas, mírate ahí para que esté derechito. Talón, punta. Talón, punta. Y si ya te confías, vamos. A mirar de frente. Nada más. Talón, punta. Talón, punta. Vamos. Inhalo, exhalo. Va. Ahí. Talón, punta. Fácil. Eso. Vamos a complicarlo ahorita un poquito más, ¿ya? Vamos a complicarlo un poquito más. Muy bien. Esta fue fácil. Listo. La complicamos un poquito más de esta forma. Arriba los brazos. Los dos pegados así. Pongo el pie en la pelota y voy a hacer círculos. Vamos. Círculos. Yo te aviso a la hora que haces el círculo. Vamos. Ahora, para otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Eso. Vamos. Sigo. 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 Cambio. Aquí. Vamos. Para un lado. Eso. Eso. Ey. Vamos. Para el otro lado. Ey. Uf. Ahí. Vamos. Yo por mirar en la hora. Vamos. Eso es. Sigo. 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 Mirando el cronómetro. Muy bien. Nos vamos por la segunda vuelta. Listo. Vamos. 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 Todas con la pelota. Sumo. Derecha. Va. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo con la derecha. Abro las piernas. Bien abiertas. Bajo. Arriba. Abajo. Abro las piernas. Eso. Vamos. Muy bien. Sigo. Ahí. Vamos. Trabajo de equilibrio y coordinación, nenas. Vamos. Arriba. Buah. Buenísimo. ¿Ah? ¿Has hecho alguna vez? ¿Se te ocurrió trabajar con una pelotita? Anda. Agarra la pelota de tu hijo. Cualquier pelota. Vamos. De tu nieto. Vamos. Tres. Dos. Uno. Abajo. Arriba. Bajo. Uf. Ahí. Vamos. Eso. Vamos. Muy bien. Sigo. Eso es. Uf. Vamos. Eso es. Todos en algún momento nos hemos tropezado por ahí. ¿Ah? Pero la cosa es que te tropieces y sepas caer bien. Te tengas equilibrio para sujetarte. Vamos. Eso. Va. Una más. Muy bien. Si tú haces ejercicios continuos de este tipo de equilibrio, ¿no? Coordinas, haces el equilibrio. Estás en un pie. Esos ejercicios son buenazos y no debes dejar de hacerlos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Aquí. Abajo. Arriba. Vamos. Eso es. Va. Uf. Va. Ahí. Vamos. Eso es. Vamos. Va. Buenísimo. Vamos. Una más. Va. Muy bien. Excelente. Vamos. Seguimos. Este. Tenemos un descanso. Siempre. Cada vez que uno se ejercita, tiene que ejercicio, descanso. Ejercicio, descanso. Así se trabaja, ¿ya? Vamos. De un lado al otro. Tres. Dos. Uno. Va. Baja. Al otro lado. Vamos. Uf. Ahí. Vámonos. Eso es. Voila. Vámonos. Eso es. Eso. Ahí. Vamos. Vamos. Uf. Vamos. Eso es. Ahí. Va. Uno más. Uf. La última. Bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Uf. Se me fue la pelota. Muy bien, chicas. Excelente. Excelente. Vamos. Vamos. Aquí ahora. Punta de pie, talón. Tres. Dos. Uno. Va. Punta de pie, talón. Nada más. Va. Punta de pie, talón. Eso es. Va. Fácil. Ya lo dominamos ya. Ya la segunda ronda lo dominas. Eso es. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Muy bien. Cambió el otro pie. Vamos. Punta, talón. Punta, talón. Vamos. Eso. Todo esto. Todo esto, el estar en un pie, te estabiliza el cuerpo. Te fortalece las piernas. ¿Ya? Muy bien. Te da estabilidad en tus rodillas, en tus tobillos. Muy bien. Y evitas caídas. ¿Ya? Tropezones, ¿no? Tropezones. Muy bien. Círculo. Va. Tres. Dos. Uno. Arriba. Vamos. Eso. Regreso. Va. Para el otro lado. Para un lado y para el otro lado. Eso. Eso. Para un lado y para el otro. Muy bien. Cambiamos. Para un lado. Eso es. Vamos a ver una pierna que nos va a costar más que la otra. ¿Ya? Porque si somos diestros, vamos a poderlo hacer mejor con la derecha. Y si somos ambidiestros, vamos a poder hacerlo. Vamos. Vamos. Muy bien. Eso. Mejor con la otra. Muy bien. Listo. Seguimos. Va. 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 Seguimos. 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 Muy bien. Tres. Dos. Uno. Aquí. Va. Eso es. Eso es. Vamos. Vamos. El de la que es diestra le va a salir muy bien. El que es zurdo le va a salir mejor con la derecha. Y el que es ambidiestro le sale bien con todo. Vamos. Eso es. Y sigo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Siempre abriendo las piernas. ¿Ya? Las rodillas hacia afuera. Nunca hagas con las rodillas hacia adentro. ¿Ya? Porque si no te puede doler las rodillas. La caderita para atrás. Despacito. Es un sumo muy ligera. Tres. Dos. Uno. Aquí la importancia es del equilibrio que hagas. Vamos. Arriba. Baja. Uf. Vamos. Ah. Vamos. Eso es. Muy bien. Y tengo alumnas muchas que me dicen que esto les ha servido horrores. Uf. Me han contado experiencias de querer caerse y de saber agarrarse y de estar bien. Y todo lo... Este... Son alumnas que hacen mucho este tipo de ejercicios. ¿No? Y sobre todo con la pelota. La pelota es una... Es un artículo deportivo muy recomendado. Vamos. Aquí. Tres. Dos. Uno. Va. Abajo. Arriba. Vamos. Abajo. Arriba. Buenísimo. Vamos. Si tú quieres te agachas más y te levantas. ¿No? Entonces ya ahí... Ya ahí estás haciendo un mejor trabajo de piernas. Ahí. ¿Ya? Pero si no, solamente ahí. No hay problema. Eso es, mis nenas. Muy bien, chiquillas. Vamos. Muy bien. Cambio. Excelente. Muy bien. Ponemos aquí, en el piso, y hacemos nuestro equilibrio. Ya. Todas. A ver. Empezamos. En tres, dos, uno. Brazos abiertos. Va. Vamos. Muy bien. Eso. Ajustando siempre el abdomen. Tu mirada. Yo te doy un truco. Mira un punto fijo. Bueno, este... Hace años, yo era chica, salí del colegio, estudié teatro. Tres años como profesión. Yo soy actriz con título. Muy bien. Entonces, una de las enseñanzas... Hacíamos mucho equilibrio, coordinación. ¿No? Y ellos nos enseñaron a mirar a un punto fijo. Entonces me dijeron, tú, siempre, y para todo, ¿ah? Cuando uno habla para todo, mira un punto fijo. Y eso va a hacer que tengas equilibrio, ¿ya? Porque si empiezas a mirar para todos lados, vamos aquí. Si empiezas a mirar para todos lados, se va a tu equilibrio. Olvídate. Ya todas. Este consejo les dejo. Miren a un punto fijo. Ahí. A un punto fijo. Muy bien. La otra. Vamos. Círculos. Como yo soy diestra, la izquierda me es más difícil. Pero igual lo hago. ¿Ve? Ahí está el círculo. Bonito. Para el otro lado. Bonito. Eso. Bonito. Bonito. Muy bien. Eso es. Se terminó esta rutina. Riquísimo. Hoy. Lo que puedes hacer después es estirar un poquito. Dejamos la pelotita por aquí. Y haces unos pequeños estiramientos. Puedes agarrar tus piernas. Bajas un poquito. Al otro lado. Bajas un poquito. Vamos. Jala el bracito. Vamos. Jala el otro bracito. Buenísimo. De verdad. Esta rutina te la he hecho con mucho gariño para ti. Para que aprendas. ¿No? A hacer ejercicios de equilibrio y coordinación. No solamente te preocupes de tener piernas grandes. Glúteos redondos. Paraditos. O pecho levantado. No. Nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo podemos hacer múltiples ejercicios. Y los ejercicios de equilibrio y coordinación. Nos ayudan muchísimo al sistema cognitivo. ¿Ok? Para esa gente que ya está perdiendo. Que se olvida de las cosas. Que no se acuerda. No tiene buena memoria. ¿No? Pero de repente tú dices. ¿Dónde dejé la llave del carro? Y te pasas por toda la casa buscando y la tienes en el bolsillo. Bueno. También. Por ahí. Caminas en la calle. ¡Pum! Te tropiezas. ¡Pah! Te caes. ¿No? Y dices. Caramba. Yo tengo los pies izquierdos. No me doy cuenta. ¿Por qué? Pero te caes mal. No te sabes cómo agarrar. Entonces eso es coordinación. Y la rutina de hoy ha estado muy buena. Porque trabajas tanto en la parte derecha como en la izquierda. Los dos hemisferios se trabajan. Y esto es buenísimo para todas. ¿Ya? Lo único que yo te pido es que lo hagas a tu ritmo. ¿Ok? Si lo puedes hacer más despacio. Más rápido. Cada una va a trabajar a su ritmo. Siempre ajustando el abdomen. Y manteniendo una postura estable. Ya sabes. Espero. De verdad. Espero que te haya gustado. Compártelo. De verdad. Compártelo. Porque me hace mucho bien que tú compartas mis videos. Y no solamente a mí. Le va a hacer mucho bien al resto. Acuérdate que compartir es ayudar. Así que ya sabes. Si es primera vez que estás por acá. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale click a la campanita. Y pues. Nos vemos la próxima. Te voy a hacer muchos. Muchos más videos. Así que déjame en los comentarios. ¿Qué otra cosa quieres ver? ¿Sí? ¿Qué otra cosa quieres que te siga ayudando? ¿Y te sigo dando más? Siempre te voy a estar ayudando. Mientras Dios me lo permita. Un besito grande. Chao. Con mi abuela Fit Perú. Chao. 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 ¡Suscríbete!